Música Antes de dar el paso, amigo mío, el pastor se vio libre del viejo Mac durante otro tiempo, pero un día este volvió a presentarse y cuando el pastor le preguntó si ha quedado bien sobre el asunto de afiliarse a la iglesia, Mac declaró convencido, sí señor, lo he hecho a conciencia. Al principio estaba triste porque la iglesia no me había aceptado inmediatamente, pero después me pareció oír la voz del señor que me decía, Mac, hijo mío, no te apenes porque no te dejan entrar en la iglesia, yo mismo he intentado entrar en ella desde hace tiempo, pero no he podido conseguirlo. Amigo mío, ciertamente hay iglesias con el nombre de cristianas y las cuales la presencia y las promesas del señor son lo que menos interesa. Se han convertido únicamente en clubes sociales cuyo objetivo es la amistad entre todos los miembros y la diversión mutua.